Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Omori, estamos bajo el agua, no sé por qué la verdad, y están todos perdidos obviamente, pero la mayoría estaban en el hotel Last Resort, así que vamos a ir a buscarlos. Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, afirmativo, copiado, atraveso el lagarto, hombre, este es un buen chiste, qué buen maldito chiste, espérame, espérame, pausa, pausa, ¿se acuerdan que había un chiste del espantamájaro? Lo entendí, lo entendí el chiste del espantamájaro, es muy bueno, a ver si lo puedo sacar de acá, ah no, tiene que ser cuando vaya al bosque. Decía por qué ganó el premio de espantamájaro o algo así, y decía por qué él estaba desempeñándose en su campo, del campo de como de la pradera, pero en su campo de, en realidad el chiste era como su campo de su rubro, por eso era el chiste, por eso ganó, era su campo. Muy bueno, me gustó ese, me costó entenderlo, pero me gustó, así que vamos a sacar otro chiste más. Este es el cuarto, ¿cierto? Porque el tercero era el de la bicicleta. Ya a ver, necesito saber qué es esa palabra para entender el chiste, dice que es Twitches, ¿qué es Twitches? Twitches, es eso, traductor, me sale cualquier cuestión, traductor, texto en inglés, Twitches, ¿por qué no lo quiere traducir? Twitches, ¿no lo quiere traducir? Oh, que te entere, ya vamos a apagar. Contradicciones, eso es, ver detalles, sí, creo que es contradicciones, El chiste dice, ¿qué yace en el fondo del mar y se contradice? No sé si sea eso. No, hasta no lo entendí. Anervius Gregg. Gregg es un... Es un navío. Un barco. ¿Qué? Ya se... Anervius Gregg. Un barco nervioso. No, no lo entiendo. Quizás dos semanas después lo entiendas, cuando... Cuando suba el video o algo así. Ramen, bien. De directamente al water. Ah, me faltaron personajes de acá que no hablé con ninguno. Acá está. Una almeja. Gooman, ey, tú. Sí, tú, el de... La expresión estoica. Parecería que quieres algo de leche. De las... Granjas... De vacas marinas. 500. Ok. A ver qué tal. Oh, está mala. Está fresquísima, dice. Pero dice que está... Podría. Snacks. Sí. No te lo bebas. Está mala. No... La curiosidad... Probablemente me haya... Me haga... Equivocarme. O sea, tomarla igual. Eso lo puede romper a abrir. Creo que estos locos solamente... Venden cosas malas. No les creo nada. No. ¿Quieres posar? No, porque... Eh... Solo somos dos. Hay que pasar cuando somos los cuatro. 500. No, no, no. Está loco me quieren. Puro estafa parece. Una elmejita. Parece que te gusta el peligro. Tengo... Dinamita de buena calidad. Por 1500. Bueno, este ítem es... Eh... Naranjo. Si es naranjo es importante. Es de estos. Ya está de acá. Y no está. ¿Por qué no está? Que entonces es un toy. Un juguete. Ah, acá está. Daña a todos los enemigos. Y daña a Arto. Pero por 1500. Creo que está un poco caro. Ah, sí. Los niños están aquí. ¿Ustedes chicos están aquí de vacaciones? ¿O son parte del staff? Del equipo. Con toda esta construcción que están dando. Al menos inviertan en uniformes. Jeje. Es genial finalmente tener un descanso. ¿También eres de la ciudad? Ustedes parecen un montoncito de chicos. Estás muy seguro de que este... De que este pozo está embrujado. ¿Cómo va a haber un pozo bajo el mar? ¿Cómo va a estar en boda esponja? Cuando toman agua... Eh... O van a la playa. Jejeje. Jejeje. ¿Quieres entrar? Eh... Ya, vamos. Capaz que salga el tiro. Jeje. Si, esta fantasma. Ah, son los fantasmas invisibles. Y hay una tecla ahí. Ah, pero tengo que volver después. Porque necesito abrigos. Mira los otros. O no. Ya que estamos acá. Ah, y tengo misiones que entregar también. El maestro de los trades. De los... Eh... De comercio. Uh. Uh. Este estaba bueno. El confeti. Porque tenía... Eh... Hortos personajes que jugaban con el estatus de... Happy. O comprar dos. Eh... Tecla. Creo que son... Me faltan cuatro. O tres. Cuatro. Son fantasmitas. No, no, no. Comida de mar cruda. Ah, es sushi. Ya, comemos los dulces mejor. Jeje. Bueno, esto es una fiesta. Ahí. Homori modo elegante. Oh, Dios. Qué timing más impecable. Eh... Ya... Es... He enviado cartas. A un número de... Eh... Acuatans. No sé qué es eso. Preguntándoles. Ah. Pidiéndoles que asistan a esta... Elegante festín. Mío. Tengan que esto está... Ahí sí. Tenía puesta la tele y estaba parpadeando. Ya. Pero... Hasta el momento. Ninguno de los invitados ha aparecido. Ninguno. Un fantasma... Eh... De menor. Está... Ya estaría enfadado. Pero... Mis sentidos... Finos. De elegancia. Me dicen que... Se han perdido en el camino. Ya verás. Cuando envié mis invitaciones. Olvidé... Incluir las direcciones. O sea, cuando envió la invitación no puso... ¿Dónde era la fiesta? ¿No será que tengo que ir a buscar a los fantasmas? Los que andan ahí... Invisibles. ¿Dónde estaban? Había uno en la parte donde está el chico de las cometas. Había otro en el bosque de las arañas, creo. Había otro en el lago congelado. En el basurro creo que había uno más. No recuerdo bien todos. Ya, los encontraré. Gracias, buen señor. ¿Me lo marcó? ¿Marcó? Ah, no, no. Esos son el mapa para que ellos vengan. Yo tengo que pasarles ese mapa. Había algo que yo había olvidado ver hace mucho tiempo. Que era el mapa. ¿Dónde está? No, era con un botón. Era con este. Ahí está. Si se fijan, ya tengo todos los lugares. Otterworld, el bosque, el otro bosque. Ahora estoy en la parte final que sería el... El fondo del mar. El pueblo de los topos. El Peerfly Forest. Que era el mar. El de las arañas. Y el oasis que lo tengo pendiente. Pareciera que estoy listo. Estoy casi listo en el juego. Es un... Un chico piñata. ¡Ay, lo boté! Fue sin querer. Fue sin querer. Ya vámonos. ¿Cómo estás? ¿Has sacado así? ¡Ey! No salpiques en la piscina, ¿ok? Es una rara del pueblo. O sea, del parque. Ya entramos a la rara del pueblo. Ah, mira, acá viene cosas. ¿Qué tienes? ¡Eh! Tienes papas fritas. Estas me sirven mucho. Y los mitis también. Acá está la lichimara. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y todo lo que me alcance en melones y mitis. Ahí. Seis. Y vamos a vender algunas cosas que ya no son tan buenas. Bueno, el tofu lo voy a... El chicken wing las dejo porque las compré. El ramen está bueno. Eso está bien. Es que eso está bien. El snoop un tomate también. Combo meal. Cherry soda. Cura muy poco. Se van. Star fruit soda. También. Sin. Tasty soda. También. Fish soda. La leche la voy a vender nueva. Bueno, estos son los de combate, así que son los otros. Quedé con juguitos de mango y de melón. Ah, que si yo no ponía la música, no había música. Last resort. Vamos a tener harto contenido en este hotel. Vamos a tener harto contenido en este hotel. Es que veo un montón de NPC. que teames. Jagedó. Y, ¿qué hay quién doy? Ese, nuestro amigo. ¿Cómo se llama ese? Detociny. No era nariz. Era el otro. Que jugaba ahí. Ah sí, es el nariz. EJ. ¿Qué pasó? No te cansas de sacar la vuelta, niño Porque Está todo rotado Que él se pone a jugar las maquinitas Que él perdió 113, ¿por qué? Flex Danos 191, ¿qué le pasa a él? Están retando a Kel porque, ah ya, los que caminan son los que se tiran encima Porque Kel debería estar trabajando ¿Cómo llegué a este basurero? ¿Ellos también son del parque? Están trabajando, están chambiendo Mi amigo me dijo que lo esperara aquí Y no sé si va a volver en algún momento Conoce a alguien llamado Mr. Jawsome Mi amigo dice que tiene negocios con él Letra Ah, pero esa se descartó Porque no me dijo que faltaban Tengo que tomarme un break de las maquinitas Y ahí tú No Toma mi cara Agua embotellada Y estamos bajo el mar Ya, a ver Ayer también había otro del parque Hoy accidentalmente Me... Es como que me involucré en el staff En el staff Y me llamó Ninko Pup Y cabeza de Headbottet ¿Qué? No sé No sé qué me decía la verdad ¿Habla con este? Creo que me tomé el bus equivocado Willy Es una abejita Ganas un poco Y pierdes un poco Al final Eso es lo que uno Debería esperar No, no de mí Claro Yo solo pierdo Todo el tiempo ¿Y este quién es? Barba Rosada Está perdiendo Quiere su almeja la vuelta Hay un Me voy a pillar Decía La próxima vez que vaya a vacaciones A algún lugar aleatorio Me aseguraré de Revisar sus ¡Ey! Me está siguiendo Sus puntaciones primero Día Día entra Día sale Todo es lo mismo Es un trabajo Supongo Al final Es por lo que me pagan No ¿En serio? No, no No te preocupes por eso No es solo un problema Julia Comencé a trabajar aquí Porque me ofrecieron Un buen salario Pero todavía Ni siquiera me han pagado Mi primera Mi primer soldo ¡Brows! Hay un montón de NPCs Soy nuevo aquí Este trabajo es Es más o menos Pero me encanta El staff El equipo Silke siempre está Tirando chistes Es un chico muy gracioso Extraño a mi hermana En el Mustard Subs No, leo con esto Sí Me encanta ver Mi Mi dinero Difícil Lo he obtenido Mi dinero De tanto esfuerzo ¿Cómo se va En esta máquina Y nunca vuelve a salir? Solo mirarlo Eso es todo Desaparecer Perdón Ay, se no me ha visto ¿A quién no? Ay, llegó este tipo Ya, vamos Tienes que pelear Son todos ustedes Ahora Le aviso a la jefe Ya, volví A derrotar Pero yo voy a derrotar A los tres que estaban acá Eh, pero Me estoy pasando A esta parte O sea, me salte unos cuantos NPCs de acá Yo hablé con eso Falta en esta otra Es que Tengo que hablar con todos Porque uno nunca sabe Cuando va a salir El importante Ah, mira Me repartió Uno de 500 ¿Viste? Algo importante Se vende Ah, leche verdadera Ah, mira Es Cora 10 de jugo Pero sube la defensa No está mal Pero no No puedo servir Poncha a los menores O juguito de De frutas No me voy a entrar En baño y mujeres Ey La P No Hola Y yo Apuesto ¿Dónde me voy a dejar Ese agujero? Recordatorio Revisar el agujero Después Oh, y otro de eso Ah, dice que Con su hermana Tiene un café Al este de acá Una comida deliciosa Oh, me dio mucho frío Mmm Vámonos por acá Escucho, me está siguiendo Esa bandera Ah, reaparecieron Condición Un completito Ya, ya me nujo en top Ya, dice Quieres Aprender Facts Los facts son Hechos Datos Si me das Si me das un combo Mil Te diré lo que sé Bueno, combo Mil Igual un hito Fuerte Sería perderlo Por quizá Que Guay me va a decir Pero tengo que salir De la duda Quizá me sirva De la duda Muchas gracias Te gustaría saber De los Tiburones Si Genial Esto es lo que sé Contrario A lo que Piensan Popularmente La mayoría De los Tiburones No les gusta Comer Personas Exceptando Los Tiburones Tigre A esos Comen cualquier cosa Con un combo Mil No vale la pena Creo que la parte Ayer la voy a dejar A pendiente O no Voy a ver Si puedo Buscar Abrigo Mari No es un Elevador Genial Huele Como a Perfume Y humo Oh Hola Mari Hola A ustedes Dos Veamos Si vamos Por aquí Abre Hasta En el Quinto Piso ¿Por qué No funciona? Ah Si Lo olvidé Necesitamos La Cool K Card Se Llevaron La mía Cuando Porque Siempre La andaba Perdiendo Juro Juro que Desaparecen Solas Vamos Mirando Uno por Uno Cada piso Uno por Cada una Hay un montón De cool cars Aquí en algún lugar Oh Rayos Ya entonces Tampoco lo puedo usar ¿Cierto? No Ya vamos a mirar El agujero De acá Que ya no está ¿Por qué no está? Sí Oh Rayos ¿Y qué había En ese agujero? ¿Cómo que ya no está El agujero? Me dijo Que buscara Una carta Bueno Bienvenido ¿Tu lugar es asombroso? Aquí hay una puerta ¿Cuál es la contraseña? En contraseña No hay entrada El segundo personaje Que encuentro Que pilla contraseña El oro estaba en Otherworld ¿Pagamos para la experiencia VIP? Ah Pero esos Los guardias no entran Los guardias no entran Al VIP Es la mejor Decisión Que hemos Hecho Ok ¿Y esto que me va a traficar? Ah bueno Batalla otra vez Creo que es la más barata Que me han ofrecido No hay A ver, ¿qué hacer, qué hacer? ¿Qué hacer? Ah, ¿este sí funciona? Ah, bueno Ah, creo que el que no funciona es el quinto Y el quinto necesita ser la clave, o sea, la tarjeta ¡Soy Burpo! Dale, dale Burpo ¿Qué es esto? Punching back Punching back Acá está Su saco va a golpear El usuario comienza enojado Como el Daisy pero para enojado Bueno, acá está la sala de descanso parece, ¿no? Sale Hiroka El empleado del mes Wow, es Hiro A ver, el stock se está subiendo Nuestro stock está cayendo O, digo, subiendo En un número alarmante Cuentas, cuentas Tómatelo con calma, no vamos a pelear contigo Al menos, no mientras no estamos de turno O sea, que de turno la voy a ir sacando la chicha Le traje a todos Lo juro El próximo chico que deje restos de pescado en el microondas Lo va a escuchar de mí mismo Gente sucia, buen Ya, no se hacen responsables si se pierden cosas en los casilleros Dejan su cosa de valor en el En su casa Lo cual está mal, ¿por qué? Ah, esta güey era para hacer tristalión, ¿no? Acá, libro de poesía Vamos al segundo Hey, amiguito Happy Te estaba limpiando Daisy Esta era la del puzzle El puzzle de flor Soy el campeón del cashipun El piedra, papel, letijeras Si me derrotas Te haré Te haré mis ahorros de vida En serio Mis ahorros de toda la vida Ya, a ver Saquemos la teoría Vi Kaiji Que había un juego que era el cashipun No me acuerdo Creo que siempre era mejor ir primero por Papel Porque La gente tendía a tirar primero piedra Porque era mantener la mano igual Entonces había una alta probabilidad Que la primera jugada de las personas Fuese piedra Creo que sí Era la cosa que decían No me acuerdo Más papel ¿Listo? ¿Listo? Sí, con canción Así que perdí Me has ganado Desafío Como te lo prometí Te haré mis ahorros de perdida Lo cual les pueden ser nada ¿Viste? No ahorro nada en su vida Pero no te lo gastes todo en un solo lugar Ok Bueno, si dijera lo mismo También no entregaría nada Si no tengo ahorros ¿Y esto qué era? Ah, hay una cookie card Sí, lo encontramos Vamos a ir al quinto piso Encontramos a Abrio El jefe trató de darme algún uso Pero luego se dio cuenta De que no puedo hacer nada Me dijo que fuese un Un tester de camas El trabajo perfecto Un tester de camas se siente bien Qué buen trabajo Tester de camas Parece que no me pertenece acá Me gustaría Arrojarlo Eso es Desecharlo ¿Por qué? Déjamelo ahí ¿Por qué lo vamos a botar? Nos queda el 3, 4 y el 5 Vamos al 5 al tiro Pero después vamos al 3 y el 4 Abrio ¿En qué está rato trabajando Abrio? Mira estas son las del Blackjack Espérate Esta no es la de sentencia del jefe Flor Yauzum Sir Yauzum Profesor Yauzum Doctor Yauzum Y es que debe ser Yauzum Mister Yauzum Está esta tipa acá Bueno, bueno, bueno Miren a quién tenemos acá Está tratando de hablar con el Big Boss ¿Cierto? Lamento reventar tu burbuja Pero no puedo dejar que nadie pase por aquí Y Willy Mili Ah, hombre, ¿en serio? Vamos, Berlis Nos conocemos desde siempre ¿No hacerías un pequeño favor? Lo siento, que él Son las órdenes del jefe Hoy es un gran día Y él no quiere ninguna Interrupción Tenemos una Demostración de tofu Que hay que preparar para hoy Pero Berlis, soy yo Tu viejo amigo Que él Piensa en todos los tiempos Los buenos tiempos juntos Ey, detente Me hicieron la jefa de la seguridad Por una razón Querían a alguien duro Dura Alguien que Podría tomar decisiones difíciles Una cabeza Una persona de cabeza dura Digo Mire mi medalla Es muy brillante Rápido Que piensen en algo rápido Oh, ya sé Ey, Berlis Nuestro Nuestro Buen amigo Omori Está aquí Interesado en un trabajo Sabes Tú sabes Que el jefe nunca Le diría que no A un trabajo gratuito Eso es verdad Pero Por favor Por favor Berlis Por favor Por favor Por favor Por favor Oh, ok Te dejaré pasar esta vez Pero solo si me das Agua embotellada primero Ok, ya voy a tener que comprar El que la vende más barata Es el de 400 Creo Pero me dijo Que era de una sola oportunidad Me dijo Te estás perdiendo La oportunidad de tu vida Me dijo Capaz que no me la quiera vender ahora Era esta de acá Sube Sabía El precio se ve a 600 Ya, bueno, ya Yo creo que Todos me la van a subir ¿Vale la pena? ¿Dónde está? Acá está 100 100 de jugo No Por esa versión Ey, ¿me trajiste agua embotellada? Crece, te debo una Vamos, chicos Escuché que tienen pizza En el En el cuarto de descansos Ok Pizza gratis Espero que no tenga piñas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? La pizza con piña es la mejor Outra letra ¿Qué pasa? Otra letra más Uh, otra letra más Ah, entiendo, ya, Abrio es la secretaria principal, jeje, hola, por favor espere, hola, por favor espere, hola, por favor espere, Pobrecito, Abrio, estamos aquí para, para escaparnos, maldición, que, vete, no, no puedes, no ves que estoy ocupada? Para con eso Abrio, esta no es lo que tú eres, ¿sabías que tres personas cancelaron sus reuniones de hoy? Tres personas, se supone que tengo que reagendarlos, pero ni siquiera sé si eso va a calzar con todos los eventos y sentido que ya están planeados, Sin mencionar que tenemos un fundraiser, fundraiser no es degustación, fundraiser es un evento para cavar fondos, para recabar fondos, y es de tofu, Y todas esas cosas, es un, eh, un evento de recabar fondos de tofu ¿Por qué tofu? Estamos, eh, ¿quién en su sano juicio pagaría almejas por tofu? Lo que estoy diciendo yo Intenté decírselo al jefe muchas veces, pero él no escucha, es una pesadilla, es una completa pesadilla Ok Abrio, vamos a necesitar que respires, estoy respirando aquel, estoy respirando muy bien Respira profundo, Abrio, respira profundo Oh, jeje, oh No eres una secretaria Bácil está perdido y aún tenemos que encontrarlo Oh, que ya está respirando, ya, muy bien Oh Dios, sí, es cierto ¿Cómo me pude haber olvidado? Tenemos que encontrar a Bácil, como que le dijeron Ya, ven aquí a Champion Ok, podemos Champion Y todos fueron a Champion Oh, Mori, ¿eres tú? Debes haber venido aquí a salvarme Dije, estoy tan feliz Espera, ¿qué hay de mí? Oh, Mori, tienes que sacarme de aquí Jejeje Nos vamos a llegar e irnos, Abrio La salida está ahí atrás No es tan simple que él Hemos firmado contratos, ¿recuerdas? Espérame, espérame, espérame Quiero hacer un pequeño pausa Una reflexión Estamos en los sueños de humor De Suni, ¿cierto? Y Suni está soñando también Con las responsabilidades Porque él se va de casa Él va a tener una nueva vida Va a tener cambios Y ve también como sus amigos están O se separaron porque fueron al colegio Y, o sea, a estudiar en la facultad Después tiene que ser persona más responsable Eso es como lo que está soñando Un poco, Mori Que están como perdiendo un poco Su lado de niños Ah, la están llamando Abrio, Abrio ¿Dónde habías estado? Estuve tratando de Contactarte por los últimos 10 segundos ¿Cómo va ese reagendamiento? Lo siento, Mr. Yauzun Algo ocurrió Hola, Mr. Yauzun Maldición ¿Tú de nuevo aquel? Pensé que te había enviado bien lejos Bien lejos de aquí No me digas que has abandonado ¿Qué supuesto? ¿Qué supuesto? Esto es un cachepo Aquel lo mandaron a la mugre Como que ya no sabía Ándate para allá Ponte allá bien lejos Y ve a toda la gente que pasa Y dile que aquí está el hotel Eso era su trabajo Lo tenían chato parece Lo tenían chato Aquel No aguantaba más No lo soportaba Bueno Vine por aquí Personalmente para decirte Que renuncio Y me llevo a Abrio Conmigo Es muy gracioso A mi oficina Aquel Ahora Se lo envío De inmediato Tienes que renunciar No puedes acabarte Tienes que renunciar Esto también abrió Oh Maldita sea aquel Oh no leí la otra La C ¿No es genial? Ahí vamos Let's go Mr. Joe Zoom Está Por ese elevador O sea Otro elevador más No me van a dejar salir ¿Cierto? Hay un muertito ahí Ya pasa Que quiero ir a guardar Creo que es momento De dejar el capítulo hasta acá Después vamos a conocer A Mr. Joe Zoom A este de acá Así que eso Espero que le haya gustado Este episodio Me río un montón La verdad Todo muy gracias Y nos vemos en el siguiente episodio De Omori Recuerden Martes, viernes y domingos Es la noche Hasta luego Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!